Bueno, pues cambiando radicalmente de tema, les queremos informar que sostuvimos una reunión hoy a partir de las 8 y media de la mañana, como se los habíamos adelantado, con lo que nosotros denominamos Sistema PAN, para fijar posición respecto de la reforma en materia de combate a la corrupción. Estuvieron presentes en esta reunión, por supuesto, el Secretario General del Partido, Damián Cepeda. Estuvo presente también el Presidente del Senado de la República, el Senador Roberto Gil. Él tenía un evento oficial justamente a las 10 de la mañana, por eso no nos acompaña en este momento, pero fue parte de la deliberación y de los acuerdos que les voy a informar. Por supuesto, nuestros dos coordinadores, nuestro coordinador en la Cámara de Senadores, Fernando Herrera, nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, y quienes son responsables del tema anticorrupción en su respectivo grupo parlamentario, por parte de la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Romero, y por parte de la Cámara de Senadores, Juan Carlos Romero Hicks. El objetivo de la reunión fue repasar el estado en el que se encuentra la discusión, el debate de la reforma en materia de combate a la corrupción, particularmente de lo que se conoce como la Ley 3 de 3, y a partir del diagnóstico de recuperar el estado de cosas, fijar la posición del Partido Acción Nacional. Hemos llegado a tres conclusiones que queremos plantear con absoluta claridad y contundencia. Primera conclusión, vamos necesariamente por las siete leyes. Tienen que ser siete de siete. No aceptaremos esta intención del PRI de achicar, de descafeinar la reforma de que solamente salgan cinco de las siete leyes secundarias. Primera posición irreductible tienen que ser las siete leyes secundarias. Segunda conclusión, el plazo. Estas leyes secundarias deben necesariamente ser aprobadas, como lo establece el transitorio de la reforma constitucional antes del día 28 de mayo. Esa es la fecha límite de acuerdo a la Constitución. La exigencia del PAN es que se convoque a un periodo extraordinario para que podamos estar votando el Sistema Nacional Anticorrupción en fase de leyes secundarias antes del 28 de mayo. Y la tercera gran conclusión de este grupo y por lo tanto la posición definitiva del Partido Acción Nacional es que las declaraciones patrimoniales sí sean públicas en los términos en los que ha sido propuesto por la sociedad civil organizada, particularmente en la iniciativa 3 de 3. Esa es la posición del Partido Acción Nacional, así lo hemos acordado y así lo estamos comunicando. Haremos nuestro máximo esfuerzo por sacar adelante este Sistema Nacional Anticorrupción convencidos de que hoy el principal problema que padece nuestro país es la corrupción. El tamaño del problema tiene que ser el tamaño de la solución. Estudio sus órdenes para cualquier pregunta sobre este o cualquier otro tema. Bueno, quisiera preguntar sobre este tema. Hay esta controversia si debe ser pública o no las declaraciones patrimoniales, pero ¿qué hará el PAN para evidenciar que esa es su voluntad? ¿Transparentará también las declaraciones públicas, de algunos de sus servidores públicos que las han negado incluso por vía de transparencia? Y estamos hablando de gobernadores, alcaldes, diputados, incluso el SEM. Tiene que quedar clarísimo el objetivo. Establecerlo en la ley para que sea obligación para todos los servidores públicos en nuestro país hacer pública su declaración patrimonial. Que los ciudadanos sepan con cuánto dinero entramos al cargo y con cuánto dinero salimos. Que los ciudadanos sepan quiénes se están enriqueciendo de manera ilegal. Que los ciudadanos sepan quiénes se están robando el dinero de la gente para llevarlo a su bolsillo. Esa es la posición del PAN y por eso la respuesta es sí. Declaraciones patrimoniales públicas. Antes de la ley, un paso previo para evidenciarlo porque no lo han hecho público. Para eso es la ley y la fecha límite es el 28 de mayo. Y esta regla tiene que ser justa y pareja para todos. Y bueno, quería preguntar también de otro tema, pero no en la relación con Tamanos Paz. Ayer y antier tuvieron caminatas el secretario de Gobernación y la secretaria de Desarrollo Social en Durango y en Jalisco. ¿La secretaria? ¿Desmujer? Perdón, de Desarrollo... ¿Cedato? 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 Ajá. Yo no quería. Fueron caminatas supuestamente para oír de viva voz de los ciudadanos, pues... ¿En dónde fue? En Durango y en Jalisco. Para oír de viva voz los reclamos de inseguridad y eso. Si bien Jalisco no está en elección, Durango sí. Y es una acción que me gustaría saber si a su juicio ya afecta la imparcialidad que deben de tener los servidores públicos. Si se mezcla dentro de las campañas, si habría alguna queja o si no pasa nada. Doy un dato de contexto y después hago un llamado al gobierno federal. El dato de contexto es que hace unos cuantos días difundimos una evidencia de que el delegado estatal del programa Prospera en el estado de Veracruz estaba utilizando un programa gubernamental para beneficiar políticamente al PRI, violando la ley y cometiendo un delito que puede ameritar hasta 12 años de prisión. El día de ayer se informó que presentó su renuncia al cargo. Nosotros dijimos que era un primer paso pero que no era suficiente. Que iríamos hasta las últimas consecuencias, que estaba presentada la denuncia penal y que le daríamos seguimiento para que se aplicara todo el peso de la ley. Ese es el contexto. Un contexto de intervención del gobierno federal en el proceso electoral. Con ese contexto nuestro llamado es a que las autoridades se abstengan de cualquier acto que pueda ser interpretado como su intromisión durante el proceso electoral. No solamente de aquello que sea violatorio de la ley, sino de todo aquello que pueda ser interpretado como una intromisión al proceso electoral. Llamamos a las autoridades federales a la prudencia y al respeto a la ley. Buenos días nuevamente. Preguntarle varias precisiones. Una. A Marcela Torres Peinberg. Ella es la que dijo que se habían allanado al documento del PRI y el Partido Verde en donde justamente se habían modificado o ajustado las versiones parcialmente públicas para la ley 3D3. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una falta de comunicación de la dirigencia con algunos senadores? ¿Por qué ella hizo una declaración tan tajante después de una reunión de la Comisión de Anticorrupción y ahora se le corrige la plana? Uno. Dos. Me gustaría saber si esta posición sí, bueno, es prácticamente la última palabra. Ya no va a haber negociación al respecto porque finalmente implica que de nuevo se atora el avance que se había interpretado en los medios de comunicación con la flexibilización del PAN en este asunto del contenido de la ley 3D3 y de la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Me gustaría saber si esta posición ya no se va a mover y me gustaría también preguntarle de otro tema. Bueno, que me precisara. Bueno, con esas dos para... Y esta tiene que ver con eso, de una vez me dice. El presidente de la Comisión de Anticorrupción ayer, Pablo Escudero, dijo que los senadores del PAN fueron los que pusieron en la mesa que no se hicieran absolutamente públicas las declaraciones de patrimonial fiscal, pero sobre todo la patrimonial por cuestiones de seguridad. ¿Mintió el presidente de la Comisión de Anticorrupción o en efecto esa preocupación hubo en algún momento, y por eso hubo un documento firmado por un grupo de senadores que se oponían a que estos contenidos quedaran así en el proyecto de dictamen? Sobre eso... Está clarísimo. Le pregunto otra cosa. A ver, va primero este tema. Hablé con la senadora Marcela Torres hace unos momentos. Ella está en plena sintonía con lo que ustedes acaban de escuchar. Lo que ella me explicó es que llegó un momento en donde ella había perdido la esperanza de que lográramos sacar adelante que la declaración fuera pública, que le entusiasmaba mucho que esta fuera la posición del partido y que la abrazaba con toda confianza y con toda determinación, lo cual yo le agradezco a la senadora. Si ustedes la buscan, la van a encontrar en plena sintonía exigiendo exactamente lo mismo que nosotros estamos planteando, que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos sean públicas. Segundo, si es una posición definitiva y contundente del Partido Acción Nacional. Nosotros no nos vamos a prestar a la simulación, al achicamiento, a este intento del PRI y del Verde de acotar la reforma constitucional. Nosotros vamos por una reforma anticorrupción robusta y a fondo. Y de alguna manera esto contesta la tercera pregunta. Diálogo sobre el contenido ha habido muchísimo. La posición del PAN es esta y en principio me parece que es absolutamente falso. Pero de cualquier manera lo que le decimos al PRI, lo que le digo yo a él, al PRI y al Verde, es que nosotros no vamos a hacer su argumento, ni mucho menos comparsa, en su intento de acotar la reforma en materia de combate a la corrupción. La posición del PAN es firme y definitiva. Vamos porque la declaración patrimonial sí sea pública. Finalmente sobre otro tema, dice usted que se reunieron hoy en la mañana también con el presidente del Senado, Roberto Gil. Me gustaría saber cuál va a ser la posición finalmente en el tema de la marihuana y si hay un encontronazo del Senador Gil con usted en este tema porque ha sido insistente el coordinador Herrera diciendo que el grupo parlamentario y también la dirigencia no van a aceptar reformar en este momento lo que tiene que ver con el gramaje de elevarlo de 5 a 28 gramos para consumo personal. ¿Ustedes van a avalar o no la iniciativa que presenta el Senador Gil? Y sí me gustaría que se dejara claro. Con muchísimo gusto. Contesto la primera pregunta que es fundamental. El Senador Gil es mi amigo, lo aprecio y tengo una relación y una comunicación inmejorable con él. No sé de dónde venga esa versión, no hay absolutamente ninguna diferencia entre nosotros y hemos además coincidido políticamente hace mucho. Yo lo apoyé a él en su intento de ser presidente del partido, él me apoyó a mí en esta ocasión, hemos colaborado, coincidido, de tal manera que diferencia no hay absolutamente ninguna. Sobre lo segundo, el PAN es un partido democrático, este no es el PRI donde alguien dicta una posición y todos se alinean detrás de esa posición. Aquí hay debate, hay discusión y en ese tema en particular, en el tema de la marihuana, hay posiciones distintas, válidas. Estamos en un proceso de diálogo, de debate democrático al interior del partido y estoy convencido de que tendremos finalmente una posición. Son respetables las distintas posturas, yo no veo un problema en que dos senadores del PAN tengan una opinión diferente sobre un tema en lo particular. Me parece que es algo respetable y que se entiende en un partido que es plenamente democrático. ¿Para cuándo considera que no tendría esa posición? Espero que en breve, pero no tendría una fecha definitiva. Buenos días, me gustaría preguntarles, ¿qué tan públicas tienen estas declaraciones? Es decir, si en esta maximidad de declaraciones incluirían también a sus esposas y a sus hijos para las declaraciones patrimoniales. La segunda pregunta. Sin entrar demasiado ahí, les diría, como lo ha propuesto la sociedad civil organizada. Si quieren, ahorita yo le pediría a Juan Carlos Romero que quisiera. Entiendo que el tema de lo del grado es algo que ya había quedado resuelto. Ahorita le pediría a él que lo explicara, con mucho gusto. Sobre el tema de la corrupción, se dice también que las organizaciones civiles cedieron a su posición porque están negociando puestos en este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál sería su postura ahí y si nos pueden decir el tipo de estatus que hay sobre el fiscal? Para nosotros el tema del fiscal es eje de negociación y un absoluto irreductible. No basta con sanciones en materia administrativa. Un rato nos vamos a enterar que amonestaron o que inhabilitaron a un funcionario corrupto que se robó el dinero de la gente. A quien cometa actos graves de corrupción lo deben meter a la cárcel. Y eso solo es posible con una fiscalía como nosotros lo estamos proponiendo. Plenamente autónoma, absolutamente independiente del presidente de la República y con todos los recursos humanos y materiales necesarios para integrar las averiguaciones y ejercer acción penal en contra de los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Hola, buenos días otra vez. Yo quisiera preguntarle al presidente Anaya, ¿qué es lo que van a hacer? Entendemos que tienen un bloque en este tema del Sistema Nacional Anticorrupción con el PRD. ¿Qué es lo que va a hacer el PAN si ya tienen un plan B en dado caso de que el PRI no quiera tomar, por ejemplo, en cuenta las 60 observaciones que nos decía ayer el coordinador de los senadores y las 30 observaciones del PRD? ¿Qué es lo que van a hacer? Ya tienen un plan B porque entendemos que el PRI nos va a mover de su postura, ni tampoco el Partido Verde. Debe quedar muy claro. Nosotros negociamos con principios. Lo fundamental no lo vamos a ceder en lo que sea accesorio, por supuesto que podemos dialogar para lograr un entendimiento y que haya la reforma. Nosotros a lo que invitamos a todos los grupos parlamentarios es a ubicarnos del lado correcto, a defender las posiciones que sean las adecuadas para verdaderamente poder combatir la corrupción. Yo confío en que sí vamos a sacar adelante este Sistema Nacional Anticorrupción. Salvador Flores. Ah, Alfredo Flores. Ya me cambiaron el nombre. Diputada Senadora. Buenos días, Presidente. Una pregunta. En los reporteros de la fuente de la Asamblea Legislativa se dieron cuenta de la ley del periodismo que no estaba contemplado el tema de la corrupción. Los jefes de comunicación social cuando se saca un reportaje son de inmediato, se comunican con el editor para pedir la cabeza del reportero, ya sea que lo muevan de fuente o en muchos casos los despiden. Y era un tema que ahorita va a empezar a retomar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal apenas sobre estos hechos de denuncia de corrupción y cómo se afecta a los medios de comunicación. Mi pregunta es muy simple. Yo sé que ya van muy avanzados, pero ¿no se podría también contemplar esta parte cuando hay un medio de comunicación reportero demuestra actos desleales por parte de políticos y en general, en términos generales, de toda la sociedad? Y que se hable a las áreas de comunicación social, hable a los medios para pedir la cabeza de este reporte, como lo hemos visto en muchas ocasiones y que le ha pasado a muchos compañeros. Gracias. Pues miren, francamente no tengo el detalle. Ahí le diría más bien, pues tomo nota. Me parece un planteamiento interesante, pero no tendría la respuesta exacta. Pero tomo nota con muchísimo gusto. ¿Mayor López de forma? Sí, don Mayor. ¿Podrías garantizar que en relación con el procesamiento de las secundarias anticorrupción, el grupo parlamentario irá sin fisuras? ¿Podrías adelantar el voto de los 38 integrantes de la bancada? Yo soy un presidente de partido que respeta a sus diputadas, diputados, senadoras y senadores. Por eso no podría utilizar esos términos. Lo que les puedo decir con toda claridad y contundencia, Mayolo, es que tuvimos el día de hoy una reunión justamente para revisar con detalle, con cuidado, el estado de la negociación, el avance para sacar adelante esta legislación secundaria y las tres conclusiones que les he presentado el día de hoy son definitivas y son la posición del Partido Acción Nacional y de sus grupos parlamentarios. ¿Los 38 están en la demanda? ¿El brazo? No, no, expliqué quién estuvo en la reunión, lo dije con toda claridad y ustedes saben que el PAN no funciona así. Nosotros antes de cualquier votación en el Pleno tenemos votaciones y discusiones internas de manera democrática. No van a cambiar nuestros procedimientos. Después de la pregunta, Jessica Murillo, ¿cuál es la noticia? Buenos días, presidente. Saber entonces si en estas siete leyes sí hay condiciones para tener un predictamen, porque se supone que el miércoles se tendría ya que avisar a la permanente si hay un periodo extraordinario o no. Saber cómo van estas dos pendientes que el PRI no incluye. Sabíamos que había propuesta de que la del PAN-PRD fuera la tomada de estas dos por parte del PRI, saber si el PRI se está cediendo a esta. ¿Su opinión con respecto a la decisión de los diputados del tema de la chaco diputada? Y saber si, bueno, ese me fue el diputado Marco Cortés, pero no sé si, ¿saben si sí hay condiciones para convocar a periodo extraordinario en diputados exclusivamente para tratar este tema? Gracias. Con mucho gusto. Lo dije con toda claridad. Uno de los tres ejes centrales de nuestra conclusión es que sean siete de siete. El problema es que el PRI sigue insistiendo en que sean solamente cinco. Dejando fuera lo relativo a la fiscalía y al código penal, sería una burla, una farsa el sistema anticorrupción. Porque efectivamente hay una serie de sanciones administrativas en las otras cinco leyes. Pueden llegar a inhabilitar a un servidor público, de tal manera que no pueda volver a ocupar un cargo por determinados años. Eso no es suficiente. La reforma tiene que incluir lo penal para que haya cárcel para quienes se roban el dinero de la gente. Y segundo, lo hemos dicho con toda claridad. Nosotros, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vamos a defender a una persona que haya cometido un delito. Como lo adelanté hace meses, el voto del PAN será a favor de este desafuero y la exigencia a las autoridades de que se aplique la ley en todos sus términos. Y sobre la viabilidad del periodo extraordinario, pues eso lo tendrán que resolver en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y en su caso solicitarlo a la Comisión Permanente. Pues muchísimas gracias compañeras y compañeros. Gracias.